La próxima gran misión de la NASA será inédita. El viaje espacial llevará por vez primera a una mujer a la Luna en el año 2024. La misión, cuyo nombre es Artemisa, hace honor a la diosa de la Luna y a su mellizo Apolo, el que llevó al primer hombre a realizar esta hazaña hace ya 50 años. Los detalles en el trabajo de Natasha Kennard. Estas son algunas de las mujeres que desafiaron la gravedad y los prejuicios, marcando hitos imborrables en nuestra historia. El próximo será en 2024, cuando la primera mujer llegue a la Luna. La misión de ir a la Luna en 2024 se llamará Artemisa, por la hermana de Apolo y la diosa de la Luna. Estamos muy emocionados de que en 2024 llegue la primera mujer y un hombre a su superficie. Así lo anunció el administrador de la NASA a través de su cuenta de Twitter. En menos de cinco años, la próxima huella en la Luna será el de una mujer. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. La frase que coronó este momento, cuando en 1969 el estadounidense Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna en la misión Apolo. Desde entonces, 12 personas más han llegado, pero ninguna de sexo femenino. Previas a la conmemoración del Día Mundial de la Mujer, la NASA hizo un anuncio con bombos y platillos. La primera caminata espacial realizada en la historia por dos mujeres. Las astronautas Cristina Koch y Anne McLean iban a ser las primeras mujeres en realizar la primera caminata espacial. Pero en marzo, la NASA canceló la misión por falta de talla en los trajes. Son parte de los desaciertos y dificultades de emprender este tipo de viajes que han sido marcados por varios episodios como este. La explosión del transbordador Challenger a solo 73 segundos de su despegue. El trágico accidente de 1986 que Estados Unidos no quiere volver a repetir. Más presencia en la Luna es lo que busca Estados Unidos. Esta semana el mandatario Donald Trump anunció que agregará 1.600 millones de dólares al presupuesto de la NASA sobre la solicitud inicial de 21.000 millones de dólares. Una meta ambiciosa que marcará otro gran paso para la humanidad. Pero también para el feminismo.